A través de sus redes sociales actores mexicanos como Luis Gerardo Méndez o Marina de Tavira compartieron algunos de los momentos que vivieron después de la entrega de la Los Globos de Oro, donde Roma de Alfonso Cuarón se llevó los premios a Mejor Película en Lengua Extranjera y Mejor Director. Luis Gerardo de la serie Club de Cuervos compartió en su cuenta una foto en donde se reunieron la actriz Teresa Ruiz de la serie Narcos, Diego Boneta de Luis Miguel la serie, Manolo Caro Director de la Casa de las Flores y Marina de Tavira de Roma Entérate. Globos de Oro bendicen a De Kominsky y Metod y Roma se lleva dos galardonés en otra publicación. Marina de Tavira publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a Alfonso Cuarón y Yalicha Aparicio, donde ambas sostienen los dos globos de oro que consiguió la película Roma, donde escribió, y gracias siempre por tu magia arroba Alfonso Cuarón y porque al tejer el hilo de tu memoria bordaste también nuestros recuerdos, viva Alfonso, el director y productor de cine Guillermo del Toro escribió, viva Alfonso, y de inmediato recibió cientos de me gusta y retuits. Los estudios Churubusco publicaron, felicidades al director mexicano arroba Alfonso Cuarón, por su película Roma Cuarón, ganadora a mejor película extranjera en los arroba Golden Globes, felicidades arroba Alfonso Cuarón Gracias por haber creado junto con tu equipo. Una película tan fantástica como lo es Roma. Es, sin duda, una obra maestra. Gracias por inspirarnos con tu talento. Felicidades por tu muy merecido Golden Globes, expresó la actriz Marta Higareda. Los actores mexicanos Gael García y Diego Luna también felicitaron al cineasta Alfonso Cuarón, a través de sus redes sociales y acompañando la imagen de un atardecer en medio De los árboles, Gael García escribió, desde estos atardeceres y amaneceres felicidades querido arroba Alfonso Cuarón por recibir tanto reconocimiento por tu Película arroba Roma Cuarón, abrazo gigante que cubra a ti y a todo tu equipo. Besote también, Diego Luna, quien se encuentra de Vacaciones posteo, chingonería pura. Felicidades querido arroba Alfonso Cuarón, horas antes de la premiación, había enviado otro mensaje, ya se vienen los arroba Golden Globes Signo de cierre de exclamación, signo de cierre de exclamación, signo de cierre de exclamación Aquí desde la vacación que se extingue, te mando todo mi cariño querido arroba Alfonso Cuarón, que sea esta una noche Memorable para arroba Roma Cuarón y todo tu equipo, tanto Gael García como Diego Luna han sido dirigidos por Alfonso Cuarón en filmes Como, y tu mamá también, 2001, así como, Rudo y Cursi, 2008, lee también, Yalicha Aparicio se codea con Yalicha Aparicio Una de las protagonistas de, Roma, y quien estuvo presente en la ceremonia de los Globos de Oro, anotó, felicidad Junto a un póster de, Roma, en el que se destacan ambos premios El actor y productor colombiano Manolo Cardona Emocionado escribió, que viva México Aplausos para arroba Alfonso Cuarón, mejor director en los arroba Golden Globes El cantante español Miguel Bosé también lo celebró Felicidades arroba Alfonso Cuarón Bravo La actriz Angélica Vale optó por un, viva México, de la red social del IMSS y en trascendió, desde 1958, México No había ganado el globo de oro a la mejor película extranjera En aquel año fue para Tizoc, de Ismael Rodríguez Hoy la presea es para arroba Alfonso Cuarón por Roma Quien además fue reconocido como mejor director, los reyes trajeron un excelente regalo La Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto escribió en su cuenta, muchas felicidades a arroba Alfonso Cuarón y a todo el elenco y Equipo de Producción de Roma La Secretaría de Cultura